El buen clima ha permitido que las obras de trabajo del complejo hundimiento que afecta a la antigua calle Azacatacoluca sigan a buen paso. Los habitantes ya respiran con tranquilidad. Estamos a una cuarta nosotros en la casa de irnos ahí, si hubiera seguido lloviendo nos hubiéramos ido rapidito, pero gracias a Dios que cesaron las lluvias. Si ya estamos un poquito más seguros porque vemos que están trabajando con ganas los señores, ¿verdad? Sí, mejorcito. Las obras se planean finalizar en los próximos 15 días. Lo que pasó es que el pozo ahí se ha desblocado también. Eso procuró salirse el agua del tubo y eso es lo que ha minado la tierra. ¿Pero con esos trabajos quedaría? Sí. Como ellos lo han planteado, pues se basa ya lo que se ha reventado de tubo y del pozo. Ahorita estamos sacando lo más flojito de la tierra ahí, para ya poner los moldes y poder echar el lodo creto. Y mientras los trabajos continúen, la vía estará inhabilitada para el transporte liviano y pesado. Con imágenes de Walter Chicas, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.